Nos topamos con una noticia, fíjate, los que de repente no escuchamos radio todas las tardes y no solemos estar al tanto de lo que pasa en tu medio de comunicación favorito, en el mundo radial. Hoy Lum nos cuenta lo siguiente, el llamado que dejó impactado al Rumpi y esto sucedió el día miércoles pasado cuando una desconocida llamó llorando y Rumpi estaba en silencio, absolutamente acongojado cuando levanta el teléfono, saluda a esta auditora que se comunica con el programa para contarle su terrible verdad. Esto fue por supuesto en El Chacotero Sentimental, la voz que se escucha es de una joven que se llama Nicole, 29 años, cierto, casada, y relata la historia que la abruma, esa que empezó hace 5 meses atrás. Cuenta que en su barrio, a 6 cuadras de su casa fue atacada sexualmente. Nicole se quiebra al aire, por supuesto, por una confesión de este tamaño, de este calibre, y agrega que lo mantuvo en secreto, que no hizo una denuncia en carabinero ni se lo contó absolutamente a nadie. Y lo peor, aún no venía, porque se viene la segunda parte de la confesión, que es la siguiente. Nicole sigue un poco más haciendo el relato de esos momentos tan terribles, cierto, por los que pasó, y dice, hace semanas fui a buscar mi test. Es decir, el test de Elisa, para ver si tengo sida. Y tengo sida, le confiesa a Rumpi. Lo más probable es que ya se lo haya pegado a mi marido. Lo más probable es que vaya a dejar a mi hijo solo, es decir, por este temor, cierto, de perder la vida producto de esta terrible enfermedad. No sé cómo voy a empezar, asegura Nicole, y no sé qué voy a hacer. Bueno, esto por supuesto deja al locutor y cineasta absolutamente complicado, porque, digamos, estás dispuesto o estás preparado para escuchar cualquier tipo de confesión, pero una tan dura y tan compleja como esta, lo dejó para adentro. Exactamente. Y bueno, finalmente la apoyó, cierto, la aconsejó y le dijo, entre otras cosas, palabras que son muy ciertas, le dijo primero, ¿sabes qué? No es tu culpa, es lo más importante. Sí. O sea, es cierto que, bueno, pasó lo que pasó, pero finalmente no es tu culpa. De hecho, ella es la víctima de tu situación. Sí, exactamente. La gente, en estos minutos, por suerte, con un buen tratamiento, ya no te mueres de sida. Los antirretrovirales ciertamente mantienen a los enfermos de VIH, a los contagiados, en unas condiciones de vida muy estables y muy buenas. Ya no te mueres como tan indignamente como pasaba hace pocos años atrás, ¿te acuerdas? O sea, que te morías solo, flaco, lleno de cosas, estigmatizado. Y además que el estigma de tener sida, por supuesto, ayudaba, aportaba, no aportaba, sino que hacía que no hubiese ninguna solución y, por supuesto, uno se pensaba al tiro en la muerte. Así es. Actualmente es una enfermedad crónica, ¿cierto? Incurable, pero no mortal en esas condiciones. No se precipita una muerte tan violenta y tan desagradable. Y lo segundo más importante, perdón, y con esto cierro, es que le dice, tienes que decir la verdad, se lo tienes que contar a tu marido, tienes que decírselo a tu familia y tienes que hacer la denuncia en carabinero. Es destacable lo que dice Rumpi, también dentro de la entrevista, que dice, yo tuve que hacer la pega, no me pude poner a llorar, a ponerme nervioso. Como un médico que tiene que hacer la pega y ser frío. Justamente Rumpi es el doctor corazón, así que dentro de eso, si ve sangre o lágrimas, tiene que seguir ejerciendo su misión, que es, por supuesto, escuchar y aconsejar a sus radioescuchas.